Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone. En este videotutorial os vamos a hablar sobre el proyecto OpenHub y os vamos a enseñar a instalarlo en una Raspberry Pi, ya que será el software que utilizaremos como sistema domótico a la hora de convertir nuestra casa en un smartphone. El proyecto OpenHub tiene ya aproximadamente 6 años de andadura. Fue creado en 2010 por Kai Kreuser, un desarrollador profesional de aplicaciones de Java y Osgi y un entusiasta de la domótica. Toda la información referente al proyecto la podemos consultar a través de su página web, que es www.openhub.org. En la actualidad, el término domótica mucha gente lo relaciona con ser capaz de encender luces y controlar enchufes y persianas desde un smartphone. De hecho, muchas marcas comerciales especializadas en este campo no ofrecen muchas más opciones que estas, siendo en la mayoría de los casos soluciones muy poco o nada interoperables. OpenHub, en cambio, es un proyecto open source que permite ir mucho más allá en este sentido. Está diseñado para ser absolutamente independiente del proveedor, así como del hardware y del protocolo de comunicación, haciendo de esto su principal característica. La interoperabilidad es una de las principales barreras a las que se enfrenta el Internet de las cosas, y en concreto la domótica. Existen muchas soluciones en el mercado, pero resulta imposible combinarlas entre sí, ya que es el fabricante el que define los casos de uso y los protocolos. OpenHub surge para salvar esta barrera y reivindicar las necesidades de los usuarios. Además, la posibilidad de ejecutarlo en dispositivos pequeños y baratos como la Raspberry Pi, permite que explorar el mundo de la automatización del hogar ya no sea un privilegio de unos pocos, democratizando de esta manera la domótica. Para conseguir la interoperabilidad que comentamos, OpenHub conecta diferentes sistemas, sus dispositivos de hardware y los protocolos a través de bindings, por lo que podemos decir que los bindings en OpenHub son programas que hacen de enlace entre las tecnologías y el propio programa. Estos enlaces permiten enviar y recibir comandos y actualizaciones de estado a través del bus de eventos de OpenHub. Este diseño de arquitectura permite crear interfaces de usuario centralizadas que interconectan sistemas independientes, pero con la posibilidad de operar dispositivos que implementan un gran número de tecnologías. De esta manera, podemos operar con un mismo controlador domótico sobre tecnologías tan diferentes como KNX, Z-Wave, EnOcean, etc. Otro aspecto a tener muy en cuenta desde la perspectiva del usuario es la privacidad de los datos. Con OpenHub, todos los datos, ya sean los datos de los sensores o de los actuadores, pertenecen al usuario y le corresponde a él decidir qué datos deben salir de su casa y dónde van a ser enviados. Además, si no se desea interactuar remotamente con el sistema, OpenHub permite funcionar dentro de la intranet sin conexión a Internet. Por lo tanto, en este caso se comporta como un sistema del intranet de las cosas. Para terminar con esta introducción sobre el proyecto OpenHub, tenemos que señalar que es una solución basada en Java y OSGI, y aunque en principio no hace falta que tengamos conocimientos profundos de programación para utilizarlo, su entorno de programación de reglas sí los requiere, ya que está basado en un lenguaje de scripting sobre Xbase. Pasemos ahora a explicar la instalación de OpenHub en la Raspberry Pi, y para ello vamos a seguir los pasos que aparecen en su wiki. Antes de nada, y dentro de la página principal, podemos ver diferente información sobre el proyecto, así que os recomendamos que hagáis una pausa aquí y salseéis un poco en la web de OpenHub para que veáis cosas que se pueden conseguir con él. Bien, una vez realizada esta pausa, comencemos con la instalación de OpenHub. Para ello, vamos a entrar en la wiki pulsando el botón wiki del menú superior, y dentro de ella nos desplazaremos hasta la zona installation linux osx. Aquí vemos que existen dos formas de instalarlo. Uno, a través del método apt-get, y dos, a través de la forma manual. Nosotros en este caso vamos a utilizar la primera, ya que tiene ciertas ventajas sobre la segunda, sobre todo a la hora de mantener actualizado el programa, ya que con apt-get las instalaciones de las nuevas versiones serán automáticas. Aunque ya lo usamos en el vídeo anterior, cabe destacar que apt-get es la herramienta que utiliza Debian y sus derivadas, Ubuntu por ejemplo, para gestionar los paquetes instalables disponibles en los repositorios. Pulsamos sobre la opción apt-get y nos lleva a la zona donde explica cómo se realiza la instalación. Como podemos ver en el primer punto del manual de instalación, es necesario asegurarnos de que el sistema operativo tenga instalado Java 1.6 o superior. Aquí lo podéis ver. Para comprobar si tenemos Java instalado en la Raspberry Pi, lo que haremos es abrir un terminal en nuestro ordenador pulsando Ctrl-Alt-T y acceder por SSH a la Raspberry Pi, tal y como os hemos enseñado en el videotutorial anterior. Ya sabéis que si no habéis modificado el usuario y password que trae por defecto la Raspberry Pi, tendremos que escribir lo siguiente SSH espacio pi arroba. Pegamos la dirección IP que tenemos guardada, pulsamos Enter, metemos nuestra contraseña Raspberry y Enter. Una vez dentro escribimos java espacio menos version y podemos ver que la Raspberry Pi ya trae instalado por defecto la versión 1.8, aquí lo podéis ver, de java, por lo que no hace falta que lo instalemos. Pasemos pues al siguiente punto del manual de instalación. Normalmente, en todas las instalaciones de programas en Linux, los pasos suelen ser bastante similares. Primero se incluyen los repositorios desde donde instalaremos el programa. Posteriormente, se ejecuta el comando apt-update para actualizar el listado de paquetes disponible. Y por último, a través de apt-get install, instalaremos la última versión del programa. Para instalar OpenHub, vamos a ejecutar los pasos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la wiki. Como podréis comprobar, nos vamos a saltar el paso 6, ya que este tiene que ver con un problema que surge con la comunicación con los puertos USB cuando utilicemos diferentes tecnologías. Volviendo a los pasos de la wiki, pasemos ahora a ejecutar la orden del paso 2, que añadirá la clave OpenHub del repositorio Bintray a nuestro repositorio de llaves apt-get. Seleccionamos el comando con el ratón, botón derecho copiar, pasamos a nuestro terminal en la Raspberry Pi, lo pegamos con el botón derecho y pulsamos enter. Nos ha dicho que ok, así que pasemos al paso 3. En este paso, añadiremos el repositorio Bintray de OpenHub a la lista de fuentes apt-get. Por lo tanto, una vez más, seleccionamos con el ratón, botón derecho copiar, cambiamos de ventana, botón derecho pegar y ok. Este mensaje nos indica que se ha copiado correctamente esta línea de texto en el archivo etc.apt-sources.list.d-openhub.list. Ya solo quedan dos pasos más y en el siguiente, el 4, actualizaremos el listado de paquetes disponibles mediante el comando sudo espacio apt-get update y enter. Dependiendo de vuestra conexión a internet, esto puede tardar más o menos tiempo, pero solo es cuestión de tener un poco de paciencia y esperar. Si nos vamos a la wiki, podemos ver que la instrucción que acabamos de escribir se corresponde con lo que vemos en el paso 4, sudo apt-get update. Vale, vemos que ya ha terminado de descargarse y de actualizar los repositorios, así que solo nos queda el paso 5, en el que instalaremos el runtime, que es, digamos, el núcleo o programa principal de openhub y para ello tendremos que teclear a mano sudo apt-get install openhub runtime o seleccionarlo con el ratón desde la wiki, copiar con el botón derecho del ratón, nos vamos al terminal, pulsamos pegar y le damos a enter. Como podéis comprobar, se tiene que descargar 41 megas, que es lo que ocupa el núcleo principal de openhub, así que una vez más, paciencia y esperar. Vale, pues parece que ya está todo listo, así que con esto ya hemos conseguido tener openhub instalado en nuestro Raspberry Pi. Para ver si el programa se ha instalado correctamente, vamos a arrancarlo de forma manual, pero para ello, tendremos que saber sobre qué versión de Debian está construido el sistema operativo que tenemos instalado en la Raspberry Pi. Esta información la obtendremos escribiendo cat, espacio, etc, barra, Debian, barra baja, versión, en el terminal de la Raspberry Pi y viendo lo que nos devuelve. En el caso de la Raspberry Pi 3, el sistema operativo está basado en Debian 8, como podéis ver aquí, por lo que arrancaremos openhub con el comando sudo systemctl start openhub, tal y como aparece en el paso 7 de la wiki. Lo copiamos con el botón derecho del ratón, lo pegamos, pulsamos enter y vemos por tanto que openhub ya está arrancado. El comando systemctl también nos permite las siguientes opciones. Si escribimos sudo systemctl stop openhub, pararemos openhub. Si escribimos sudo systemctl restart openhub, reiniciaremos openhub y mediante sudo systemctl status openhub obtendremos información sobre el estado de ejecución de openhub. Ya solo nos falta configurar openhub para que éste arranque automáticamente con el sistema operativo, que es lo que se explica en el paso 8 de la wiki. Aquí, donde pone start openhub, add system startup. Para eso, igual que hemos hecho en el punto anterior, en función de la versión de Debian ejecutaremos un par de comandos, que en nuestro caso son estos dos, sudo systemctl daemon reload y sudo systemctl enable openhub. copiamos el primero de ellos, botón derecho copiar, botón derecho, pegar, enter. Y sudo systemctl enable openhub, copiar, pegar, intro. Esperamos y gracias a estos comandos, openhub arrancará automáticamente cuando encendamos o reiniciemos nuestra raspberry pi. Y con esto terminamos el tutorial sobre cómo instalar openhub en una raspberry pi. En el siguiente vídeo empezaremos a juguetear con openhub, así que si tenéis alguna cuestión, no dudéis en utilizar el foro de Moodle para consultarnos. Saludos y hasta el siguiente vídeo.